¿Qué vas a hacer es tener como 50 guerras alrededor del mundo para disciplinar al tercer mundo? Eso ya no va a suceder. Creo que ese periodo, en gran medida, ha llegado a su fin. Y creo que Occidente tiene que entender que es simplemente un grupo de países en el mundo. No hay nada especial en Estados Unidos. Es solo uno entre los aproximadamente 190 países del mundo. Necesitan darse cuenta de que no es una ciudad sobre una colina. Es solo un país. Ya sabes, relajate todo el otro país. Relájate, eres solo un otro país. Hola a todos. Soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Y hoy me acompaña Vijay Prashad, un historiador, periodista y académico indio. Fue profesor de estudios internacionales en el Trinity College, Connecticut, y ha escrito 40 libros, incluyendo Estrella Roja sobre el Tercer Mundo y Las Naciones Oscuras, una historia popular del tercer mundo. Su último libro, La retirada, Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder de Estados Unidos, fue coescrito con Noam Chomsky. Bihay, actualmente, es el director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Bihay es un intelectual público. Lo considero, junto con personas como Noam Chomsky, Yanis Baroufakis y Jeremy Corbyn, como uno de los líderes de la izquierda global. señala que el colonialismo nunca realmente terminó, y que la mayoría de las guerras de hoy todavía son el resultado de la política imperial occidental. Bihay, corrígeme si me equivoco, pero así es como te percibo. Así que, muchas gracias por acompañarme. Escucha, Pascal, es un placer. El primer líder es un mes de serenidad contra el mundo. Muchas gracias. Entonces, Bihay, has escrito extensamente sobre la política mundial, con un enfoque particular en lo que a menudo se denomina el tercer mundo. Este término proviene de los estados no alineados que querían permanecer neutrales y no alinearse con ninguna de las dos grandes potencias. ¿Dónde ves al tercer mundo hoy, especialmente en el contexto de los países que intentan evitar ser arrastrados a la nueva guerra fría que se está desarrollando ante nosotros? ¿Sabes? Estamos en una situación realmente difícil. Apenas unos días antes de nuestra conversación, Pascal, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, publicó un documento resumen. Si no lo has leído, te recomiendo que no lo leas porque es realmente aterrador. Muestra que la catástrofe climática se está acelerando. Ese es un problema. Cada año, agencias de la ONU como el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, e incluso el Fondo Monetario Internacional, publican informes sobre el crecimiento de la desigualdad social en el mundo. Esta desigualdad se está profundizando, con miles de millones de personas luchando por encontrar comida todos los días, no solo millones o cientos de millones, sino miles de millones. Esto según el juicio de la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Dada la catástrofe climática, la creciente desigualdad y la desesperación en el mundo, pensarías que esta es una gran oportunidad para que las principales potencias del mundo se unan. Podrían utilizar instituciones multilaterales como la ONU de buena fe, intentar negociar un acuerdo y escuchar los intereses nacionales de cada uno y las inseguridades que enfrentan los países. Pero de hecho, estamos yendo en la dirección opuesta. Nos estamos moviendo hacia una mayor confrontación y menos colaboración. Incluso la pandemia no provocó que los países colaboraran más. La mitad de los países del continente africano gastaron más en pagar sus deudas durante la pandemia que en atención médica. Hubieras pensado que en ese momento, a los ricos tenedores de bonos se les habría dicho, esperen chicos, primero ocupémonos de la pandemia, sus ganancias vienen después. Y por cierto, cuando Credit Suisse tuvo problemas, a los reguladores no les costó trabajo decirles a los ricos tenedores de bonos, vamos a hacer un recorte, van a perder su dinero. A los tenedores de bonos de grado A, básicamente se les dijo, lo siento, salgan de la fila, no vamos a pagarles. Y va a haber algunas repercusiones legales, tanto para el gobierno suizo como para UBS, que ha absorbido a Credit Suisse. Entonces, en un momento de crisis bancaria, está bien decirles a los ricos tenedores de bonos, están fuera de la cola. Pero durante la pandemia, aún permitieron que los ricos tenedores de bonos reclamaran riqueza de los países africanos. Dada esta confrontación y falta de preocupación por la catástrofe climática, la desigualdad social y demás, no es de extrañar que los países del sur global, el tercer mundo y así sucesivamente, estén diciendo, espere un momento, no queremos alinearnos detrás del occidente y en el siguiente queremos alinearnos detrás del occidente. Queremos abrimos a nuestros intereses nacionales. Y si nuestros intereses nacionales, por ejemplo, en el caso del gobierno de la India, dictan que debemos continuar comerciando con Rusia durante esta guerra, entonces lo haremos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Esto está en nuestro interés nacional. No está en nuestro interés nacional sancionar a Rusia en este momento. De manera similar, el gobierno de Japón ha declarado que no romperá sus acuerdos energéticos con el gobierno ruso. Por ejemplo, Japón tiene una participación financiera significativa en el proyecto Sakhalin 2 y no está cortando esa participación. Aunque Japón se unió a la declaración del She-7 condenando a Rusia por la guerra en Ucrania, no cortó lazos con Sakhalin 2. Esto fue inmediatamente notable. Estamos presenciando países de diversos tipos, no solo países en dificultades, sino también países de la OCDE como Japón, diciendo esencialmente que sus intereses nacionales son importantes. No quieren ser arrastrados a lo que perciben, y con razón, como un conflicto ideológico, un conflicto sobre ideología y poder político. No quieren dañar aún más su situación económica para mantener la dominancia de los países occidentales en el mundo. Esto nos ayuda a entender por qué muchos países ahora parecen estar diciendo que no están seguros de querer involucrarse en este conflicto como otros podrían desear. El giro ideológico que Occidente le da a la guerra actual en Ucrania es tremendo. Se retrata como una batalla del bien contra el mal desde la perspectiva occidental. Esto es similar a cómo Estados Unidos justificó su guerra en Irak, retratando cada guerra en la que participa como una batalla del bien contra el mal. De lo contrario, no habría justificación para ir a la guerra. Los países neutrales, los países no alineados y aquellos en el mundo en desarrollo, enfrentan el mismo desafío de tener que explicar sus posiciones a los públicos de ambas partes. Eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos comunicando con los públicos de Estados Unidos, Europa, Rusia y quizás incluso China para explicar por qué no estamos tomando partido. ¿Cómo abordas este problema? Recuerdo una entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de India hace unos meses. Y fue realmente difícil para él transmitir al entrevistador que India no está del lado del mal. India simplemente está de su propio lado. ¿Por qué es esto tan difícil y cómo lo manejas? Porque creo que debes haber encontrado este problema repetidamente. Pascal, me alegra mucho que hayas usado la palabra mal. Debido a que es un concepto tan interesante, no quiero profundizar demasiado en teología. Sin embargo, creo que es importante considerar una cierta visión del mundo, particularmente una influenciada por el cristianismo, entre otras religiones abrahámicas. Esta visión del mundo introduce el concepto del mal. Personalmente no creo en la noción abstracta del mal. En cambio, creo en el concepto de contradicciones. Las personas están llenas de contradicciones. Y cosas terribles suceden en el mundo por diversas razones. Estas razones incluyen problemas estructurales, elecciones individuales y momentos en los que las personas suspenden su juicio ético. Sin embargo, no me suscribo a la visión binaria del bien y el mal. Por ejemplo, no creo que todo lo que hace el gobierno de Estados Unidos sea inherentemente bueno, ni creo que sea salvación. La guerra en Irak, que resultó en más de un millón de muertes, no se justifica simplemente porque la llevó a cabo Estados Unidos. Esto no le da un pase libre, en mi opinión. De manera similar, no etiqueto a Estados Unidos como malvado debido a las bajas en Irak. Entender el mundo requiere reconocer su complejidad, las contradicciones y los diferentes grupos de poder que entran en juego. Estos grupos a veces suspenden el juicio ético, participan en guerras despiadadas y causan numerosas muertes. Del mismo modo, no veo a todos los adversarios de Estados Unidos como malvados. Por ejemplo, hasta 2007, los países occidentales contribuyeron a construir la reputación de Vladimir Putin. Tony Blair incluso avaló públicamente a Putin después de visitarlo y asistir a la ópera juntos. Fue George W. Bush quien dijo, miré a sus ojos y vi a un hombre honesto. Thomas Friedman, el gran creador de eslóganes de The New York Times, el llamado periódico de récord de los Estados Unidos, escribió, Estoy apoyando a Putin. De repente, cuando el señor Putin fue a la conferencia de seguridad de Munich en 2007 y dio un discurso diciendo, no creemos que deba haber un único amo en el mundo, confrontando directamente a los Estados Unidos, la prensa comenzó a decir que es malvado, es un dictador. De hecho, detengámonos un minuto con el término dictador. Es interesante que la prensa occidental ahora esté llamando al señor Putin dictador. ¿Quién estableció el sistema en Rusia que le dio al señor Putin todos esos poderes? Fueron científicos políticos occidentales, funcionarios del Departamento de Estado y funcionarios no gubernamentales quienes fueron a Rusia después del colapso de la Unión Soviética. Trabajaron para darle a la presidencia enormes poderes porque en ese momento su amigo era Boris Yeltsin. De hecho, incluso robaron una elección para el señor Yeltsin contra Genadis Yuganov, quien parecía haber ganado una elección. Incluso la revista Time informó que la elección fue robada. Así que, ahora están viendo a los oligarcas en Rusia. Ustedes produjeron el sistema que les dio a esas personas la capacidad de privatizar todos los activos y demás. Es muy interesante cómo esta idea de bien y mal se moviliza ideológicamente, usada cuando beneficia a las personas. Francamente, no creo en la filosofía del bien contra el mal. Creo que el mundo es mucho más complicado que eso. Es un enfoque infantil del mundo, si me permiten decirlo, incluso menos que teológico. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mi pregunta es, ¿por qué es posible para una sociedad libre como la del occidente, a pesar de sus fallos y errores, vender la idea del bien contra el mal a la mayoría de la gente y simplificar el mundo de tal manera, especialmente cuando las contradicciones son abrumadoras? Por ejemplo, Arabia Saudita y Egipto no son faros de democracia. Sin embargo, son aliados cercanos de Europa y Estados Unidos. Nos enfrentamos a enormes contradicciones. Actualmente, se nos pide creer que Rusia voló su propio gasoducto o que es un misterio quién lo hizo. Estas contradicciones son flagrantes y significativas. Me pregunto cómo es aún posible vender esta narrativa y controlar la narrativa política durante seis semanas a la vez. Este control parece ser efectivo, movilizando a muchas personas detrás de la idea de que solo una victoria militar es una buena victoria en Ucrania. Lo raíz de todas las guerras sangrientas. ¿Cuál es tu opinión? Sí, es realmente interesante. Hay varios niveles. Primero discutamos el nivel ideológico y luego pasemos a la sociología del conocimiento. Comenzando con la ideología, existe una creencia ampliamente extendida de que Occidente es esencialmente benévolo. Es desconcertante de dónde proviene esta creencia, dada la larga historia de colonialismo, genocidio y otras atrocidades. Parece imposible etiquetar a países como Estados Unidos como genocidas. El genocidio a menudo se atribuye a los bárbaros. Hay un tono racista en cómo Occidente siempre se ve como benévolo, independientemente de su historia. Por ejemplo, Bélgica y el rey Leopoldo Thun cometieron genocidios masivos en el Congo. Sin embargo, son los congoleños los que se ven como salvajes y los belgas como civilizados. Considera lo que un funcionario europeo dijo recientemente. Describió a Europa como un jardín y al resto del mundo como una jungla. Esta es una declaración increíble que recuerda al lenguaje del siglo XIX. Implica que Europa es benévola e incapaz de hacer el mal. Recuerdo haber cubierto la guerra en Libia. Cuando la OTAN fue preguntada por agencias de derechos humanos y las Naciones Unidas por evidencia de que no había cometido crímenes de guerra, Peter Olson, el abogado principal de la OTAN, escribió una carta pública declarando que la OTAN nunca comete crímenes de guerra. Es contradictorio asociar a la OTAN con crímenes de guerra. Esencialmente, existe una creencia en la benevolencia de la OTAN. Además, está el concepto de cómo el conocimiento es construido socialmente. Hablando de Noam Chomsky, a quien mencionaste anteriormente, es un viejo amigo mío. Hemos colaborado en un libro y tenemos discusiones frecuentes. A pesar de su extenso conocimiento, Chomsky rara vez aparece en los medios de comunicación principales para discutir sobre política. Su reciente aparición en The New York Times no fue sobre Ucrania, a pesar de sus importantes percepciones sobre el tema. Tampoco fue sobre la nueva guerra fría con China o el bloqueo a Cuba, temas sobre los cuales tiene valiosas perspectivas. En cambio, se centró en sus puntos de vista sobre la inteligencia artificial. Parece que se le permite discutir ciertos temas, pero no otros, como en la radio pública nacional o plataformas similares. Chomsky a menudo señala esto, aunque de manera única y subestimada. A pesar de tener numerosas plataformas, son relativamente pequeñas en comparación con las principales. Como un destacado intelectual estadounidense y defensor de la justicia, es notable que no puede alcanzar a un público más amplio. Esta situación destaca la sociología del conocimiento. De manera similar, ellos creo que apoyaron la guerra contra el Irak. Nunca serán apartados ni deslegitimados. Las personas que participaron en la construcción de esa guerra, como George W. Bush y Condoleezza Rice, todavía son invitados en la televisión de Estados Unidos para hablar sobre sus opiniones acerca de Ucrania y demás. Sin embargo, a las personas con opiniones diferentes no se les da la misma plataforma. Esta situación destaca la sociología del conocimiento. Sí, hay mucha apertura. Las autoridades no nos impiden tener una conversación en un podcast, lo cual es bueno, pero los principales medios de comunicación como The Washington Post, The Wall Street Journal y CNN no ofrecen una amplia diversidad de opiniones. Incluso MSNBC, que se considera el canal principal más liberal en Estados Unidos, no proporcionó mucha cobertura para Bernie Sanders y sus seguidores durante su campaña. Sanders estaba esencialmente fuera de límites. Esto indica que hay reglas no escritas sobre lo que es permisible discutir. Puedes decir lo que quieras en la calle, pero no hay canales públicos significativos para la comunicación masiva. La BBC en el Reino Unido es un caso interesante porque es un canal apoyado por el gobierno, financiado por tasas de licencia del público. Es un canal de gobierno soportado, soportado por las licencias del público. Puedes pensar, bueno, en la BBC debería haber una variedad de opiniones. Si hablas con Jeremy Corbyn y le preguntas con qué frecuencia se le permite contribuir con su opinión, podrías sorprenderte. Cuando Gary Lanker, el gran futbolista británico que llevó a Inglaterra a victorias, fue recientemente removido de su posición por sus opiniones sobre los refugiados, se plantearon preguntas. Gary Lanker era el presentador de un programa de fútbol, pero hizo algunos tweets criticando la política de refugiados del gobierno británico. Y como resultado, la BBC suspendió su programa. Jeremy Corbyn defendió públicamente a Gary Lanker. Uno pensaría que la BBC debería haber invitado a Jeremy a tener una conversación, especialmente siendo él el exlíder del Partido Laborista. Pero eso no sucedió. Cuando Keir Starmer dijo que Jeremy Corbyn no podría presentarse en una lista del Partido Laborista en North Islington, la BBC no envió Jeremy a una discusión. Así que está claro que hay límites. Jeremy puede decir lo que quiera en Twitter, pero cuando se trata de comunicación masiva controlada por grandes corporaciones e incluso gobiernos, hay límites. En el caso de la BBC, hay restricciones sobre lo que es permisible. Aunque es comprensible que las personas en el poder tengan sus límites, no pretendamos que esta situación esté encepta una sociedad abierta de Karl Popper. No, tienes razón. Noam Chomsky nos explicó hace más de 30 años sobre la sociología de la fabricación del consentimiento. Nos mostró cómo funciona como un mecanismo autocorrectivo que crea barcos que puedes dirigir. Pensamos que Internet revolucionaría todo y crearía una sociedad abierta. Sin embargo, no ha sido así. Seguimos viviendo en un mundo dominado por los estados, las narrativas estatales y los intereses estatales. seguimos siendo una sociedad propagandizada, con el público general siendo alentado a odiar a otro público general en otro lugar. El ciclo de la sociología continúa. Pero déjame preguntarte, este giro de la narrativa de la guerra no parece estar funcionando en el tercer mundo. En África, el sudeste asiático, Asia Oriental y Sudamérica, todos están rechazando esta narrativa simplista del bien contra el mal. Ven las cosas de una manera más matizada y siguen sus propios intereses. Mi punto es que adoptar una posición neutral no solo es beneficioso para estos países, también puede ayudar a intermediar algún tipo de acuerdo. ¿Ves más beneficios en tomar una tercera posición o ves peligros en ella? Bueno, primero, si vuelves 20 años, en primer lugar, si retrocedes 20 años, recordarás que la mayoría de los países del tercer mundo estaban muy opuestos a la guerra de sumninos en Irak. Tabón Becky, el entonces presidente de Sudáfrica, hizo declaraciones públicas condenando los preparativos para la guerra. De manera similar, el gobierno indio advirtió que no permitiría que su territorio se utilizara para vuelos desde Diego García a Irak. Los países en ese momento también estaban inquietos por una aventura estadounidense como esa. Sin embargo, no tenían el tipo de confianza que tienen hoy, en parte porque todos estaban atrapados en la ola de la globalización. Recuerda, esto fue menos de 10 años después de que se estableciera la Organización Mundial del Comercio. Hoy, 20 años después, las cosas han cambiado. Este cambio se debe en parte al surgimiento económico de China y sus esfuerzos por proporcionar alternativas institucionales. Por ejemplo, el Banco Popular de China que ofrece intercambios de moneda da a los países una opción distinta a ir directamente al FFMI para una política de ajuste estructural o acudir a los grupos de Londres o París para recaudar dinero a través de un proyecto respaldado por el FMI. Ahora, Black Saint-O'Neill en gran medida debido al surgimiento del proyecto de la Franja y la Ruta y así sucesivamente toor. La disponibilidad de opciones ha aumentado el espacio político para país-países. Ahora pueden decir que no están interesados. Por ejemplo, cuando Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos visita África y les dice a los países que deben apoyar a Estados Unidos en Ucrania o enviar armas allí, pueden simplemente decirle que no están interesados. Esto se debe a que ya no pueden ser amenazados en privado. Si Snews dice que restringirá el crédito por no alinearse políticamente, estos países pueden volverse hacia China. Ahora hay alternativas. Este cambio es la razón por la cual países más pequeños como Namibia pueden ser más francos. El primer ministro de Namibia fue muy claro al respecto en la Conferencia de Seguridad de Múnich de este año. La razón por la que los países se sienten más confiados ahora, en comparación con hace 20 años, se debe principalmente al ascenso económico de China. Esto ha cambiado el panorama político. El occidente está plenamente consciente de esto. Para un país como Namibia, la situación es diferente ahora. Si China ofrece invertir cientos de millones de dólares para construir infraestructura como ferrocarriles y hospitales, es una oportunidad significativa. La embajada de Estados Unidos dice, no acepten el trato. El gobierno de Namibia va a voltear hacia la embajada y preguntar, ¿qué ofrecen ustedes? Debido a la huelga fiscal en Estados Unidos y la financiarización de la economía, simplemente no hay nada que el gobierno de Estados Unidos pueda ofrecer. La Corporación del Desafío del Milenio, establecida por la administración Bush en 2004, se suponía que sería el nuevo Cuerpo de Paz o el nuevo Plan Marshall. Ahora se utiliza como un concurso contra China. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. Antony Blinken estuvo recientemente en Niger, en la región del Sahel, y prometió 150 millones al Sahel para fines humanitarios. Los chinos pueden ofrecer esa cantidad en 15 minutos. Tienen mucho más excedente disponible para varias inversiones. Esto les da a los países mucha confianza, Pascal. No están viviendo en 2002 anymore. Ahora están en 2023 cuando tienen estas opciones ante ellos. Creo que esto explica muchas de las excitaciones públicas. Los países están diciendo, mira, no quiero salir en público con esto. No está en mi interés nacional. ¿Por qué? Porque no quiero, no necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque no quiero, no necesito en primer lugar, no puedes presionarme. Tengo opciones en China. También me gustaría mencionar que tenemos relaciones de larga data con Rusia. Otro punto importante es que muchos países, especialmente en África, están agradecidos no a Rusia, sino a la Unión Soviética por su asistencia durante el movimiento de liberación nacional. La generación que se benefició de esta asistencia ahora está en el poder. Muchas de las personas con las que he hablado, incluidos jefes de importantes oficinas en África, ministros de finanzas, ministros de exteriores y en dos casos, jefes de gobierno, han expresado abiertamente su gratitud a la Unión Soviética por su apoyo durante sus movimientos de liberación en los años 60 y 70. Ahora consideran a Rusia un viejo amigo. Este sentimiento también influye en India. Muchos quizás no recuerden, pero en 1971, Estados Unidos envió la Sieta Flota para amenazar a India durante la Guerra de Liberación de Bangladesh. En respuesta, India firmó un tratado de amistad con la Unión Soviética. Incluso el gobierno de derechas en India hoy en día hace referencia a este evento, enfatizando que no pueden abandonar a Rusia porque les ayudó en su momento de necesidad. No podemos abandonar a los rusos. Nos ayudaron en nuestro tiempo de necesidad. Temo que una de las cosas que Salos Miros y Occidente, incluida la Unión Europea, sacarán de esta situación es la creencia de que necesitamos más intervencionismo en países que no están alineados. Piensan que necesitamos mostrarle a Namibia el camino correcto. Me temo que Salos Miros ya está mostrando esta tendencia al apuntar a aquellos que están indecisos o no alineados con nosotros. Ves peligro ahí o crees que las opciones ahora disponibles facilitan este ofremio porque le Benin y Zeredia la nueva guerra fría. Quiero decir, mira, no quiero burlarme ni minimizar los peligros. Hay peligros. Pero lo que diría Washington y París es buena suerte. París acaba de enfrentar una derrota estratégica en Burkina Faso y Mali y creo que les resultará difícil en Níger y Benin. Ahora mismo, Níger y Benin parecen países amistosos. Sin embargo, esos gobiernos están sentados al filo de una navaja porque las poblaciones están mirando hacia Burkina Faso y Mali. Están observando los gobiernos militares liderados por jóvenes que están orientados hacia el bienestar de la población. Estos países están diciéndole a los franceses que no son bienvenidos en el Sahel. Las derrotas enfrentadas por Francia de estos países más pequeños en términos de poder e influencia son significativas. Así que, buena suerte a Estados Unidos. No creo que las dos visitas de Blinken a Etiopía y Níger sean fructíferas. Etiopía ha desarrollado una relación muy antagonista con Occidente como resultado de la guerra contra el pueblo de Tigray. Están desarrollando una fuerte actitud antiimperialista. En Níger, a pesar de que hay una gran base de drones que cuesta casi 300 millones de dólares, Estados Unidos tiene una gran base, la base aérea 201 en Agadez. Además, los franceses tienen una importante mina de uranio en la ciudad de Arlite, al norte de Agadez. Buena suerte controlando todo eso, amigos, porque dos cosas están poniendo en peligro el control de Occidente en el Sahel, que es un caso de prueba de lo que estamos hablando. ¿Pueden revertir la marea? Dos cosas. Una es el elemento yihadista que fue despertado por la ridícula guerra del Occidente contra Libia que está ahí tocando a las puertas de la mina de uranio francesa en Arlite. En segundo lugar, la fragilidad de estos gobiernos es evidente porque jóvenes oficiales militares en sus países están mirando el palacio presidencial y diciendo, ustedes son corruptos y vamos por ustedes. Creo que estos jóvenes oficiales no están dispuestos a compartir el pan con los franceses o con los estadounidenses. No se dejan comprar fácilmente. Tienen diferentes orientaciones. Así que no creo que lo que Occidente quiera hacer, ¿qué van a hacer? Tener como 50 guerras alrededor del mundo para disciplinar al tercer mundo, eso ya no va a suceder. Creo que ese periodo ha llegado en gran medida a su fin. Occidente tiene que entender que es simplemente un grupo de países en el mundo. No hay nada especial en Estados Unidos. Es solo uno entre los 190 y tantos países del mundo. Necesitan darse cuenta de que no es una ciudad en una colina. Es solo un país. Relájense. Son solo otro país. Nada especial sobre ustedes. Es un poco como Israel, nada especial sobre ustedes. Son solo otro país. Relájense. Compórtense como seres humanos. Bihai, me estás dando mucha esperanza y muy buenas vibraciones. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con tus nosotros. Es un placer, Pascal, de desperdir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!